Linares y Rodríguez, y yo los invito a que continúen participando en la sección que tanto, pero que tanto les gusta, la del invitado especial, porque pueden venir al Templo Mayor de la Lucha Libre, conocer a los luchadores, recibir productos oficiales del 80 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, y además conocer a mi H cuerpo de seguridad, o sea, las bellísimas edecanes. Métanse a la página www.cmll.com, ahí está la pregunta, y con sabor y vigor, Magadán, ¿qué sigue? Gracias Dios, Riaño, ¿y qué les parece si ya no la calentamos y presentamos a nuestro luchador invitado? Se trata de Dragón Rojo Jr., perteneciente a la realeza, rudísimo, y me ha guijado, consentido, bienvenido. Gracias Padrino Leo, amigos de Televisa Deportes, es un verdadero gusto saludarlos, prepárense porque van a disfrutar de un gran baquete luchístico. Y bueno, pues tenemos efectivamente una gran batalla, una lucha en relevos australianos, Mr. Riebla, Negro Casas y Mr. Águila, hoy forman sociedad en una lucha en relevos australianos, y tienen rivales de mucho peligro, Leobardo Magadán. Tal es así Miguel, y recuerden que Estrellita y Amapola vuelven a verse en las caras después de aquel gran duelo de homenaje a dos leyendas. Y en la lucha superestelar, pongan atención y abróchense los cinturones de seguridad, porque último Guerrero y Atlantis, en un espectacular mano a mano, estos hombres van por las máscaras. Así es, efectivamente, bueno, pues ya firmaron, vamos a ver en qué fecha se lleva esta batalla por las máscaras, por lo pronto, tenemos este mano a mano en la batalla estelar. Vámonos a esta plataforma de 6x6. Vámonos a las acciones, señoras y señores, amigos de Televisa Deportes. Y aquí, este combate tremendo entre Shocker y Mr. Águila. Shocker juega a la barrera de protección. Ahí está el negro casas, diamante azul. Y ahí está el forcachón diamante azul. Luchador completo, luchador con una gran preparación. Aquí enfrentando a Mr. Miebla, que pone distancia de por medio. Pero a ver ustedes, aquí la acción fuera del cuadrilátero, sacando ventaja, enviándolo hasta la barrera de protección, muy cerca de este palco de transmisión, Leobardo Magana. Parece así, Miguel. Qué golpazos le dio Mr. Miebla al diamante azul. La patada al estilo arte marcialista de Mr. Águila. Y el 4'40 que se luce con la máscara. El que monito tirado ahí, divirtiéndose de lo lindo. Buena patada que seca al rival. Mr. Águila versus Shocker. Y el 4'40 hace lo propio con la máscara. El referí no se da abasto. Mucho trabajo sobre el tapiz. Mr. Águila sigue castigando ahí a Shocker y los rudos dominadores en este proceso por acabar con sus rivales Dragón Rojo Jr. Dominadores e imponentes que se están viendo en los luchadores rudos en este momento. Leo Magadán. Vamos a ver si tienen la capacidad y la sorpresa para rendir a los rivales porque siento que este es el momento. El momento que deben aprovechar para aplicar una llave, un castigo fuerte para arrancar la rendición a cualquiera de los tres. Y aquí está justamente Mr. Águila. Buen lazo al cuello, Leo Riaño. Así es. Y la pareja ahí al fondo de Mije con el periquito Zacarías también. De temer que se cuide el que monito. Mientras tanto la patada es el Nigger 4'40 Homes. Negro 4'40 casas. Y vámonos a las acciones porque aparece el hombre de azul. El fortachón que fue campeón intercolegial de lucha libre. Y ahora la máscara. El hombre que trae la sangre. Llena de lucha libre. Al igual que el negro 4'40 casas. Hermano del felino. Hermano del Axel Rose de la lucha libre también. Y vámonos a las acciones porque Shocker va al ataque. Mil por ciento guapo el Luis Miguel de la lucha libre. Y ahí Reguilete quebrador a base por altura. Sobre dos por parte de la máscara. Hacia el negro 4'40 casas. El referí atento a las acciones. ¿Qué va a ser la máscara? De más. ¿Qué es lo que va a ser este hombre? Se llamaba Marta. Se llamaba Marta. Se llamaba o no. Mientras tanto Mije al fondo de su aparato receptor. Vuela abajo la producción de Alberto Guerra. Guerrita Chava Núñez en la dirección de cámaras. Las acciones ahí en el sótano del campo de batalla. ¿Cómo va todo desde ahí? Rudo, rudísimo. Furia roja. Furia lagunera. Dragón rojo. Gracias Leo Reño. Pues cabe destacar la capacidad, la fortaleza física que tiene el negro Casan. Para soportar esa tapatía. Porque estaban castigando las extremidades inferiores y superiores. Y logró resistir para que su compañero rompiera esa gran llave. Y aquí Mijterñé aprovechando su gran tonelaje para aprovechar y planchar a su ponente. Y arrancarle la cuenta de los tres segundos. Uno, dos y tres, Sol Arena. Llegaba el mar. Miguel Linares y Ross. Así es, efectivamente. Está afuera ya. Diamante Azul. Educadora para la Báscara. Y ahí está el escorpión. Aplicado por el negro Casas para la Báscara. Con esto se termina la caída. Y de los rudos mandaron, se puede decir, en todo este capítulo. Y hoy todas las mascotas presentes en esta batalla. Y luego se lanza Mr. Niebla. Una buena repe. Esa combinación de Chava Núñez y Alberto Guerra-Guerrita. Dos profesionales en todo lo que vale. Y aquí está todo el público. Reunido en la México Catedral. Las damas que vienen. Saludos a la familia Sustalta allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, pues así son las cosas, señoras y señores. Mr. Niebla. Tomando a Diamante Azul. Y bueno, pues va con todo Mr. Niebla. Ahora aparece el 1.000% guapo, Shocker. Hay cuentas pendientes desde mucho tiempo atrás con Mr. Niebla. Pero poco puede hacer ante la embestida ahora de Mr. Águila. Que también le ha dado durísimo a Shocker. Y ahí está este Mr. Águila. Atención. Viene así con este movimiento. Con un trabajo siempre al mismo nivel. Mr. Águila entregado. Escuchador esforzado este Mr. Águila. Y ahora el negro. Y Mr. Niebla. Dos por uno tomando ahí a Shocker. Y aparece otra vez en el cuadrilátero Mr. Águila. Ya son tres. Los tres rufiares ahí. Le van a arreglar su asuntito a Shocker. Y este es el tratamiento para el guapo que así responde de esta manera. Y está bajando por Mr. Águila. Y pone distancia de por medio Mr. Águila. AXON es dentro y fuera del cuadrilátero. Diamante y el negro. Se forman las parejitas. Lomardo Magadán. Efectivamente en todo lo alto. Diamante azul. El 440 tuvo que buscar los recursos más añejos. Y aquí viene cada uno dándose a gusto. El 440 utiliza ese colmillo largo y retorcido. Busca por supuesto la salida más cercana. El periquito hace lo propio. Y ahora el regreso del experimentado. El apestoso. Trabajo de equipo por parte de los técnicos. La situación cambia. El aire es diferente. Y vean este castigo sensacional por parte de Diamante Azul. Que ya tiene prácticamente a sus pies al 440. La máscara hace lo propio. Hay hombros lona. Toque de tres latinos por parte del referee. Y este arroz ya se coció. Ganan los técnicos. En esta caída intermedia. Leo Riaño. Ahí falló la carta astral de Dragón Rojo. Vamos a revivir. Mr. Águila en peligro. Ya no quiere queso sino salir de la ratonera Leo Riaño. Buen dato queridísimo. Casanova, Discal y Magadán. Las patadas voladoras. Otra parte de la máscara. Hacia el negro forfori. Y aparece el rey del guaguanco. Con sabor y vigor. Sácalo papá. Sácalo papá. Sácalo papá. Vamos a reciclar. Enséñale al eco loco. Este es un luchador verde. Recicla sus gallos. Atención a toda la afición que nos sigue a través de Televisa Deportes. Vamos a cuidar el agua y a reciclar. Vuelo, 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 vuelo de la máscara. Ah, increíble lo que acabamos de observar. Mientras tanto, el golpe a golpe, verso a verso. Como diría aquella rola. El negro 440 casas enfrentando al diamante azul. El hombre de más de 1.85 de estatura y más de 100 kilogramos de puro músculo. La silla, la silla, la silla, la silla, la silla. La silla. Pero esta no está vacía porque está llena de poder. Como ves, Red Dragon, Dragón Rojo Jr. Verdadera fortaleza que mostró diamante azul a capturar y atrapar al negro casas y estrellarlo en el poste. Y aquí Mr. Águila con ese gran colmillo y experiencia que la lucha libre le ha dado. Grande arranca, gana la caída a favor de su bando. Arriba los luchadores rudos. Se vio habilidoso, ¿no, Dragón? ¿Cuál habilidoso? Se vio tramposo Mr. Águila, ¿eh? Ya ves, Miguel. Ahora que estamos tratando de elevar a su máxima categoría a estos rudos. No los dejas. Se vio habilidoso. Le ganó en todo a Shocker. Como lo habíamos vaticinado, los hombres claves de la batalla. Shocker y Mr. Águila. Mr. Águila, su estrategia fue reúrle a Shocker. Al final se encontraron, mire, y logró sorprenderlo con una gran llave. Sí, a veces son esos detalles pequeños como este. Los que dan la vuelta a un combate. Y ahí el referee Maya contando las tres de rigor. Y determinando la victoria del bando de los luchadores. Y a la postre fue el mejor. Nosotros regresamos. Bueno, pues vámonos a las acciones, señoras y señores. Bienvenidos a este escenario laboramental de la México. Lucha de damas o las bellas del cuadrilátero en acción. Ahí tiene usted a Amapola. Perdió la cabellera. Sí, perdió la cabellera en la función de homenaje a dos leyendas. Ante esta mujer que es estrellita. Una rivalidad que no terminó en esa lucha. Al contrario, me parece que el odio de Amapola creció. Se acrecentó. Y bueno, pues hoy las tenemos otra vez en este escenario. Ahí tenemos también a Goyacón, Princesa Sugei, la región montana. Una lucha interesantísima. Ahí con suma facilidad se deshace de Princesa Sugei. Esta mujer de gran tonelaje que es Goyacón. Los ingredientes necesarios para que sea una gran batalla, Lobardo Magadá. Gracias, Miguel Linares y Rodríguez, señoras y señores. Vaya qué batalla, qué combate estamos viendo. Ahí está la Princesa Sugei. Mayor experiencia enfrentando a Goyacón. Esta muralla que se ha convertido ya prácticamente en la verduga. De las rudísimas de cinco estrellas, siete sueras y gran turismo. Él refería ahí muy cerca, es el Güero Noriega. Vean la facilidad con la que Goyacón logra utilizar los recursos. Y se rueda y todo. Y se llena un poquito de arena y se limpia también. Es el momento de escuchar a Dragón Rojo Jr. Gracias, Leo. Es un verdadero honor y un placer ver a estas gladiadoras, estas seis atletas en acción. La verdad, todo mi respeto y admiración para todas ellas. Gracias, Leo Riaño. Gracias, Casanova de Iscali. Fenomenal el comentario por parte del Dragón Rojo Jr. El toque de espaldas, uno, dos, el Güero Noriega. Simplemente dos toques, sol, arena, pero no llega el mar. Mientras tanto, continúa la Princesa Sugei, Reggio Montana, la del norte de la República Mexicana, castigando a la bellísima señora de Morales. Goyacón, esta mujer que vino a conquistar el corazón del doctor Alfonso Morales. Curó fidelidad eterna el doctor. Mientras tanto, continuamos con las acciones de sur a norte, de norte a sur se zafa. Y continúa pateando la ruda. Está dominando. Mientras tanto, Estrellita en la esquina técnica grita y echa porras junto con la guapísima Marcela. Miguelito Linnarsen-Ratz. Así es, aquí está Goyacón. Ahí. Echando la lámina sobre Princesa Sugei. Las patadas se hacen afuera del cuadrilátero la Reggio Montana. Y tenemos ahora a la Princesa Blanca, la excampeora nacional, frente a la campeona mundial, Marcela. Aquí están dos mujeres con una larga trayectoria. Es un combate muy interesante, tu punto de vista, Dragón Rojo. Por supuesto, ahorita las luchadoras técnicas y ruda midiéndose en combates individuales. En el primer duelo sacó ventaja la luchadora ruda, la luchadora técnica, perdón, como en este momento lo está haciendo Marcela. Y estoy ansioso de ver a Amapola y a Estrellita pisar el centro del ring. Estoy ansioso de ver la actitud de Amapola sobre su rival. Oye, este hombre nos va a bajar la chamba, Maradán. Sí, es impresionante la visión que tiene de este deporte. Aquí atacando extremidades inferiores, la rudísima. Viene la Princesa Blanca haciendo sufrir justamente a esta morenaza de fuego. Una mujer que empezara su carrera con el nombre de la gacela y que a la postre, al final del día, se convertiría en Marcela. Ahí está levantándose con toda la experiencia, con toda la serenidad que el caso requiere. Vean cómo le supera, pero bastante en estatura la Princesa Blanca. Eso no opta para que conste porque Marcela tiene la experiencia, tiene el talento. Cuidado, está saliendo de bandera. Se trompica en este momento y es el instante también de escuchar a Leo Riaño. Gracias, Magadán. La Lady de Polanco haciendo de las suyas la mujer de San Luis Potosí. Pero la que está ahí en la plataforma es Marcela Bastel Everest. Va a volar 3-2-1. Las patadas fenomenales en forma de cascada. Acomodándole las ideas a la mujer, mejor conocida como Princesa Blanca. Bien por Marcela, rifándose y sacando la casta por el bando técnico. Y este es el duelo que todo México quiere ver. Una auténtica revancha. La semana pasada la rapó pelón, pelonete, cabeza de cohete con la del cero, Miguel. Así es, aquí está, luciendo ese look. Ahora, esta mujer que es Amapola. Llena de furia, de coraje. Sin embargo, aquí está regresando Estrellita que va hacia la zona de cuerdas ahora. Amapola imprimiéndole mayor velocidad. Unas tijeras ahí para llevarse a Amapola. Y viene Estrellita, pero cuidado. Ya nada más. Ahí levantándola. Las alas del diablo. Y es Amapola la que da cuenta de Estrellita. De capitana a capitana. Bien ahí Amapola dando cuenta de Estrellita. Y con esto, la victoria. De la esquina ruda. Estas mujeres, la lindis de Polanco. Princesa Blanca, Princesa Sugei. Y Amapola se llevan esta primera caída. Se ven sorprendidas las luchadoras técnicas porque estaban dominando las acciones. Pero gracias al coraje, al odio que trae acumulado, Amapola logró agarrar a Estrellita. Y someterla a un gran castigo para sacarle el aire en estas alas del infierno. Aquí está la repe, señoras y señores. El momento en que el güero Noriega cuenta las tres de rigor. Ahí la sorprendió gratamente Amapola. Y de esta manera se llevaba esta caída inicial. Las lindis de Polanco se lanzaban a toda velocidad. Pura furia de culera, mi Leo. Hasta ves a las lindis y te pones al filo de tu asiento, brother. Te va a pegar. Mientras tanto. Se pone Little Chinese, o sea, chinito. Y vámonos al 3 por 1, señoras y señores. Niños y niñas, se están castigando a Estrellita. Esta mujer que no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Es inocente, es tierna y aparte cada que viene a luchar, viene con sus amigas. La barrida al mero estilo Hernández. Slash y la patada impresionante. El referigüero Noriega, el hombre del peroné biónico, simplemente observa. Es un espectador más. Que sonó a discurso. Señoras y señores, continuamos con esta tremenda batalla. Esta es Amapola. A toda velocidad, viene con este castigo sobre las cuerdas. Amapola saluda y firma esto que es para Ripley. Entrada de Goya Kung. Avanza lentamente la técnica. La ruda hace que caiga en la trampa. El referí se acerca, pero solamente para observar esa tremenda pamba que le dieron a Goya Kung. Marcela sufriendo la misma suerte. Y ahí están las ladies trabajando hacia un mismo sitio. ¿Cuál sería la estrategia de las rudas para terminar de una vez por todas Dragón Rojo? El trabajo en equipos. Seguramente se han planteado esa buena estrategia que utilizamos todos los luchadores rudos para aminar las fuerzas. Agotar la condición física de nuestros oponentes a través de ejercicios coordinados que hacemos durante nuestros entrenamientos. Eso es parte justamente de la preparación que tienen los rudísimos de cinco estrellas. Un castigo sobre Marcela. Le dieron toda una vuelta. Y aquí está Estrellita. A toda velocidad quiso sorprender a las rudas. Pero para que eso suceda se necesita como en la bamba. Una poca de gracia y otra cosita. Estrellita pide clemencia. Está tratando de negociar con las rudas. Pero estas son de una sola pieza. No se vencen a la primera de cambios. ¡Cuidado! Estrellita está sorprendiendo. Viene con la palanca. Viene con la cruceta. Con la cruceta. ¡Ya ganó! ¡Sí, señor! ¡Cómo de que no, Leobardo! ¡Se durmieron las ladies de Polanco! ¡Y fue sorprendida Amapola por Estrellita! Por supuesto, pecaron de soberbia a las luchadoras rudas. Tenían el momento antes para poder haberle arrancado la rendición. Estrellita muy inteligente propició la reacción de las luchadoras técnicas con una gran llave. Castigando la articulación de la rodilla de su oponente, en este caso Amapola. Que inteligentemente se rinde para evitar una lesión. Aquí está la repe. Observen la manera como Estrellita se lleva a Amapola. ¡Qué velocidad, Leo Riaño! Sin duda, de 0 a 100 kilómetros en 4.2 segundos. Fue algo impresionante. Algo nunca antes visto. Una auténtica bala. Mira Estrellita como sus amigas echándole porras desde la esquina. Y ahí castigando a la bellísima Amapola. ¡La tercera caída! No pierdan de vista, como diría el Doca, Estrellita y sus amigas. Esta mujer que vino a conquistar el Consejo Mundial de Lucha Libre como una invasora. Y ahora ya es parte de la familia CMLL. ¡Oh no! ¡Míquenme, México! ¡Sí, cómo no! Y aquí viene Marcela. ¡Cuidado! Viene con esta patada Amapola. Estas mujeres también tienen aquí una rivalidad de mucho tiempo atrás. Y bueno pues, la ocasión se presenta. Y Marcela, bueno pues aquí frente a Amapola. Es la campeona. Frente a la excampeora mundial Amapola. Ya nada más el tratamiento de Marcela. Ahí castigando la columna vertebral. Poniendo la rodilla por delante. Y viene con ese lance fallido. La princesa blanca. Y esto lo puede aprovechar Marcela que está rebotando la zona de cuerdas. Llevándose ahí a la princesa. ¡Cuidado! Viene con ese rodillazo tremendo. El castigo al abdomen. Y otra vez Marcela a la zona de cuerdas. Pero ya la estaba esperando. Con los pies por delante la princesa blanca. Y ahora Goyacón. También aquí hay rivalidad de tiempo atrás. Recuerden ustedes amigos que perdió esa tapa Goyacón. Frente a la princesa blanca. En esa jaula a Leobardo Magadán. Tal es así Miguel. Y aquí está. Este golpazo impresionante al plexus. La contestación no se deja esperar. La princesa blanca. Gran experiencia. Mucho talento. Y ahora tratando de salir de esta. Porque Goyacón que es de una sola pieza también. A toda velocidad. Lanzándola al esquinero. Ahí vean nada más. Cómo la está apabullando. La está aplastando. Y Goyacón se luce con todo este público de la México Catedral. Entrada de la princesa Sugeide. Goyacón que está inspirada. Las técnicas. Luchando con esa alegría que el caso requiere. Estrellita se hizo a un lado. Simple y sencillamente para que Goyacón. Pudiera hacer lo que quiera. Goyacón va a ir a las alturas. Cuidado. Se bambolea el rombo de batalla de 6 por 6. Pero ahí está. Llegando. En el vértice mismo. La princesa Sugeide. La ruda. Con mayor experiencia. La ruda dándole con todo. Y logra derribar. Ese tremendo paredón. Buenas patadas de las rudas. Tu comentario Dragón Rojo Jr. Pues estaba dominando muy bien Goyacón. Explotando sus características físicas. Su mayor tonelaje. Cabe destacar que a pesar de tener gran peso. También tiene mucha agilidad. También utiliza las cuerdas y movimientos. Algo aéreos. Y ahorita la luchadora princesa Sugeide. Emparejando las acciones. En contra de Estrellita. Una caída muy pareja. Definitivamente. Bueno pues en la recta final aquí. Empleándose a fondo. Las patadas de Estrellita. Pero cuidado. Ahí viene Amapola. Vean nada más. Con qué furia está atacando Amapola a Estrellita. Sin embargo también hay respuesta. Viene así con este movimiento. Atención. Quería llevársela a toque de espaldas. Responde con patadas Estrellita. Queda en una situación comprometida. Que aprovecha Amapola. Y que además. Bueno pues aquí. El público se divide. Unos apoyando Estrellita. Otros Amapola. Hacia la esquina de forma diagonal. Y quedando así de esta manera. Jalando de la cabellera. Le llama la atención. El bueno Noriega ahí Amapola. A esta mujer. Más ruda que nunca. Amapola. Ahí te las dejo Leonardo Riaño. Gracias Mickey Mágico Musical. Las acciones en el centro del campo de batalla. Ahora de un costado a otro. La saca de lado por parte de la ruda. Mientras tanto la técnica. Se alza con unas patadas voladoras impresionantes. Y ahí también castiga un costado del cuadrilátero. Y van hacia la pasarela otoño-invierno. Primavera-verano. De ahí proyecta Amapola. La taclea. Atención. Atención. Porque esto puede ser rudeza y necesaria. Mientras tanto la de San Luis Potosí también vuela. Las patadas en forma de cascada. Y ojo con Goya Kong. Se simbra toda la arena México. 7.8 marcó la escala de Richter. Mientras tanto continuamos con las acciones. Con la de Monterrey. La princesa Sugei. Dos princesas. Un camino. La vela. La niña la pinta. La Santa María va a llegar o no. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Qué paso tan chévere. De nueva cuenta simbrando. El campo de batalla. La plancha de la Goya de Morales. Uno, dos y tres. Goya, Goya. Cachún, cachún. Rara. Triunfan, triunfan. Las técnicas. Casanova de Iscaliu. Tal es así, Leo Riaño. Vaya victoria, señoras y señores. Aquí están las ganadoras. De esta manera se están imponiendo en la México Catedral en una lucha sin cuartel. Por supuesto, Leo. Una tercera caída muy pareja. Un 50 y 50% para ambos bandos. Pero las luchadoras técnicas pusieron este chispazo. Abace dos suples y con dos toques de espalda llevan lograrse la tercera caída. Y la lucha a su favor. Y de esa manera, señoras y señores. Técnicas levantan los brazos esperando victoria. Esta es la mejor lucha libre del mundo.